Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Que ya tenemos dos que no saben nadar. Algo importante también, que no padezca enfermedades. Porque todas las bichas padecen. Gracias China. Me parece un hospital aquí por rato, mentuda. Y solo las bichas. Y Armando, marica también. Ah, también Armando. Que no padezca ninguna enfermedad, por favor, porque padece hospital el 4K. Si no es una cosa, es otra. No aprenden a los hombres, que son maricas de Armando, que cada rato cae también. ¿Cuántos años tienes, Carmen? Así que si está interesado de cumplir esos requisitos, que más haga, que tenga iniciativa propia, que sea responsable. Que tenga metas. Que tenga metas, que quiera superarse. Todo eso es lo que requerimos acá para pertenecer al 4K. ¿Cómo se pueden contactar? Se pueden contactar al 78408187. Ahí mandan más detalles de ustedes. Si es posible. Ah, también que sea, de preferencia, pues que sea bachiller, para que tenga un poco abierta la cabeza. También se pueden comunicar a mi número al 76-33-5708. Por cualquier cosa, pues me pueden decir a mí. Sí, es cierto, es cierto. Aquí el sapo en mi mano derecha, con eso pueden comunicar. Ahí le pueden decir, yo estoy interesada en el trabajo. Y si vienen unas cuatro chicas interesadas, las aceptamos aquí. Claro, claro. Y de esas cuatro, vamos a dejar solamente a una. O sea, la que más destaque, la que sea más guerrera. ¿Por qué de esa manera? Porque así el puesto que se lo ganen. No solo porque dicen, ah, yo quiero entrar al canal. Porque después, al final, ni siquiera terminan agradeciendo. Entran, se van y como que nada. Así que, ah, y también ahí preguntan que si estamos de otros países. No, tiene que ser del Salvador. Porque aquí tienen que, para poder trabajar, igual tiene que tener sus documentos legales de acá del Salvador. Que repita el número, dicen. El mío es 78408187. Repito, 78408187. También. Y el número de El Zapo. También el 76335708. Ahí tengo mi foto y me pueden escribir también. Cualquier interesada a entrar al canal, pues, me escriben, por favor. 76335708. Cuatro viejos, de un solo pueden venir. Sí, la aceptamos, cuatro. Ahí está, papá. Ahí dice Yancy, bien, sin vicios también, sin vicios. Ahí que sea mujer 100%, por favor, porque últimamente. Ahí hay una tortilladera aquí en el 4K. Oh, my God. Todas las bichas las están terminando, viejo. Todas están saliendo tortilladeras, men. No, no, tortilleras sería. Ah, tortilleras. No, tortilladeras, es tortilladera. Este, no, no, no. No, que sea mujer, por favor, que sea mujer, que sea mujer. No queremos tortilleras, no queremos más tortilleras aquí, la verdad. Este, así que, ah, qué más, qué más, qué más, qué más, ¿sapo? ¿Qué más, sapo? Otro requisito. Ah, que no vayan a salir como los cuatro fantas... No, 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 no hemos llegado a dos millones todavía. Eso es sin vicios. A eso entra bien. Sí, sin vicios, para que no sean iguales que los cuatro fantásticos y no estarnos complicando la vida. Exacto, exacto. Vamos a ver, viejón. No tengo vicios, hago así, hago lo que me piden, soy una buena líder, dice Salma. Sí, una líder, también necesitamos una líder, alguien que quiera, que tenga iniciativa propia, que no esté esperando que uno le esté diciendo, miren, tiene que hacer esto, esto, aquello, con una vez que uno le diga las cosas que lo que hagan, pues sí, ver lo que tienen que hacer. Pero, ah, pero todo eso cuenta, pero como le digo, no se trata que la primera que escriba, o la primera que mande el currículum, lo que sea, vamos a contratar, sino que se trata de que se ganen el puesto, o sea, que demuestren primero y que cumplen con requisitos. Gracias, Antonín. Eso sería lo principal. Y con respecto al pago, pues entonces ahí sería, ya cuando usted esté aquí, pues aquí se le explica todo lo demás. Recuerden, aquí en el 4K se trabaja también, no crean que así como se mira, que es como que este huevón está aquí solo sentado y digan, no, no trabajamos, no. Si se trabaja, miren lo que hicimos ahora todo el día, miren, esto, miren, 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 esto lo hicimos nosotros con nuestras propias manos, miren, y se quedó la luz, apagale, por favor, que no me ha fijado, no me ha fijado, miren, eso lo hicimos ahora, miren, todo ese montón de... Todo eso lo hicimos nosotros ahora con nuestras propias manos, por eso les dije yo que andaba cansado y andaba sudado, porque estuvimos tirando piedra, toda esa piedra, miren, 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 miren cómo está quedando bonito, miren, ahora sí ven la diferencia, cómo estaba antes, cómo está hoy. Y por supuesto, si quieren ver la piscina, pues ahí está a mi espalda. Así que no crean, sí, sí se trabaja, y bastante, por cierto. Así que no crean que solo van a venir a decir, ah, no, aquí estos del 4K no son viajes. salir con ellos y que no hacen nada, no, cuando están aquí saben que aquí sí se trabaja, y sí se trabaja, así que no se confundan. El número es 78 40 81 87. 78 40 81 87. 78 40 81 87. A ese número se pueden comunicar. otra cosa quiero ver otra cosa que más que más que más que más quiero ver qué más para el trabajo que más para el trabajo ahí tiene un switch abajo hijo aquí abajo un rojito es un switch adaptado no es un soy normal abajo ahí tiene un switch hay sapo es decir que era un alerto oliskama dice que onda el pollo y está el pollo también listo para mandar vaya sapo hacemos una batalla aquí antes que nos vaya a acabar la batería si simón viejito démosle démosle la tamalera quiere batalla y se manden una tamalera pues mándenos a la sunshine pero creo que ya no está en el top es que ya no está en el top no la puedo encontrar yo yo no la sigo a ella ya somos dos millones ariocitos nos acerca papá ariocitos nos acerca 2 millones vamos a mandar los cofres que prometimos dos cofres vamos a mandar el primer cofre ahorita hacemos con la tamalera tranquilo tranquilo pero vamos a mandar prometido hay que celebrar son dos millones de likes gracias gente muchas gracias aplauso para ustedes gracias 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 entonces ahí va el primer tesoro digo el primer cofre para 100 personas mil monedas y después mandamos el otro a los 2.5 millones no que ahorita va el primero y debemos uno más así que ahí está ahí también es el cofre si lo miran es porque le aparece y si no pues no vamos a ver vamos a ver es que no la seguimos por eso a quien habla a ella la sombra diganle que nos busque que nos busque y que nos mande por favor que nos agregue y de ahí que más está de top quiero ver para hacer batalla está todos están conectados mira todos los los cuatro de top uno están conectados nosotros adilcito bella de aaron y la va comenzando con la helena viejo porque hace otro mejor no si no ya rato estaba con ella pues todavía está después de esta vez vamos a ver chatita soy ara angie que tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima